Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos con la nota de clavados y vamos a ver este Mundial Juvenil de Clavados que se va a realizar el próximo mes, el inminente mes de octubre en Australia y México tratará de que nuestras jóvenes promesas en esta disciplina se traigan buenos resultados. Los clavados no tienen lugar para el descanso y en octubre la cita más importante será el Mundial Juvenil en Australia a donde México acudirá con equipo completo. En la categoría de 14 y 15 años, la más pequeña que se compite, el país tendrá como cartas fuertes a Alejandra Orozco, medallista en los Juegos Olímpicos al lado de Paola Espinosa en plataforma y a Juan Celaya, especialista en el trampolín. El objetivo para Celaya es más largo que el Mundial de este año y quiere ser seleccionado absoluto en el corto plazo. Espero que se dé un buen resultado con todos los horas que he entrenado, todos los días entreno muy fuerte. y espero que se den alguna medalla para México. Busco el pase para el Campeonato Panamericano del otro año y para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En la categoría de 16 y 17 años competirá Mónica Márquez, clavadista de Nuevo León, quien tiene la misma lista que Paola Espinosa. Mi clavado fuerte normalmente es atrás holandés, que son los que más así como que seguros tengo y son normalmente con esos, bueno, con toda la competencia la tienes que hacer bien, pero normalmente esos son los que más fallan y son los que yo menos fallo, entonces son como que los más seguros. Mi sueño más que todo es llevar a Juegos Olímpicos y sacar la medalla, una medalla y pues yo creo que como todos nos sacar este primer lugar. Ambos pertenecen al equipo de clavados de Monterrey y entrenan bajo el mando de Rodolfo Prieto. Mónica es una buena niña, es buena deportista, pues tiene futuro. Ya te digo que este momento de los femeninos en México es uno de los más fuertes, porque Alejandra es una gran deportista, Carolina es una gran deportista y otras más que se mencionan, pero Mónica tiene que saber que tiene que pelear ahí, pelear en un lugar ahí también. Y a Mónica tú le dices, tráeme desparte y tráeme a Holandés y ella así lo que tú le mandas, ella sube a hacerlo. A veces un poquito que se chifla, pero sí hace lo que tú le pides. En Cadena 3 Deportes, Saúl Trujano. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!